Muy buenas, ¿qué tal? Estamos en un nuevo vídeo de Dragon Ball Legends y hoy precisamente esperaba que hubiese noticias por parte de Legends en fin de semana, que tuviésemos una pista o algo que nos avanzase, algo respecto a la segunda parte que esperábamos que llegase ya esta semana. Y sí, hoy tenemos anunciado un Reveal Sun Staff, mientras que estoy aquí girando la ruleta que corresponde un día normal, y me salen 100 Zeta Powers de Sparking, que están bastante bien, la verdad. Empezamos bien el día con este segundo premio de la ruleta y no solamente empezamos bien, sino que empezamos fuerte, porque tenemos Reveal Sun Staff anunciado para la semana que viene, así que cuidado. Vamos a ver todo en detalle, pero antes, como siempre, quiero deciros una vez más. Quiero daros las gracias a todos los que apoyáis el canal, comentando, viendo los vídeos y dejando vuestro like, que es importante para el crecimiento del canal. Ya hemos llegado a los 25.000, así que muchísimas gracias a todos. Cuento con vosotros para la siguiente meta y así además tampoco os perderéis nada de todo lo que tiene que ver con Dragon Ball Legends, que además recientemente os he subido a las Summons, a los duales, las últimas Summons, además de el Showkiss, que ya lo tenéis disponible. A tres estrellitas humildes, lo podéis chequear todo ya en el canal. Y si no queréis perderos nada de lo que vamos a ver en los próximos días para esta segunda parte de Legends Festival 2023, suscribiros y adelante. Antes de empezar hablando del Reveal Sun Staff, tenemos que tener en cuenta que hoy en el juego tenemos un nuevo evento que puede estar relacionado con lo que llegue la semana que viene. Y sí, va a tener relación. Tenemos aquí una nueva historia, donde en principio aparece Freezer contra Goku, la saga de Namek, y nos está diciendo que durante su combate a muerte, Goku y Freezer se ven atrapados en el caos del tiempo y en el espacio. Vamos a ver cómo continúa la historia. La ubicación ha cambiado la Tierra durante el Battle Royale ultradimensional, pero su combate continúa. Cuidado. Tenemos aquí a Freezer hablando con Goku y nos dice Ese Freezer incluso el Kaioken por 20 no le hizo nada. Y la Genkidama tampoco. Hay ese Freezer que se pone travieso. Además de eso, por alguna razón terminé regresando a la Tierra junto a Freezer. Esto es terrible. Y Freezer dice ¿Qué pasa? Parece que tu poder está bajando considerablemente. Yo también recibí bastante daño, pero no pienso perder ante un tonto como tú. Encima le insulta. No sé qué pasó, pero ahora que has venido a la Tierra no pienso perder. Di que sí, coño. Freezer, te derrotaré. ¡Wow! Aquí y ahora. No hay más tiempo para esperar a derrotar a Freezer. Cuidado con lo que se pueda venir. Y ya entrando en el juego podemos ver que sí, que tenemos aquí al Revisan Staff anunciado para la semana que viene. Y este Revisan Staff tendrá lugar el martes a las 3 de la tarde, hora española. No esperábamos que hubiese un Revisan Staff. Nos ha pillado realmente por sorpresa. Yo esperaba simplemente una pista, que nos avanzase o que nos hiciese pensar qué podría llegar en esta segunda parte. Y esperaba más ese vídeo, un tráiler, como hicieron precisamente el año pasado, cuando nos anunciaron a Trunks y Vegetta Duales. Que simplemente nos indicaron que X día a X hora iban a publicar un vídeo donde nos presentasen esa segunda parte. Pero no esperaba para nada un Revisan Staff. Y esto me hace pensar que posiblemente la tercera parte tenga un Revisan Staff y no llegue a finales de diciembre, sino que llegue a primeros de enero. De ese modo tendríamos como 3 semanas de margen para poder ahorrar o gastar cristales a todavía lo que tenemos pendiente en el juego, como es la primera parte más la segunda parte. De momento vamos a centrarnos en lo que tenemos aquí en pantalla. Revisan Staff ha anunciado para la semana que viene, martes, segunda parte. Y nos dicen que nos ofrecerán la más reciente información de Legends Festival 2023. Nos hará un repaso tosi de lo que ha sido la primera parte. Y dice que por supuesto también anunciaremos información sobre nuevos personajes. Así que sí, nos preparamos para la semana que viene para el miércoles hacer nuevas Summons, cuando muchos de nosotros seguramente estamos todavía tirando a los personajes de la primera parte. Además que también tenemos que tener en cuenta que regresaron Gogeta Blue Ultra, así como Black Rose Ultra. Y el mismo viernes también regresaron la Ginyu Force, que puede tener relación con lo que llegue también en la segunda parte. Repitiendo nuevamente, el martes a las 3 de la tarde, hora española. Sé que para los de la TAN es un horario un poquito más matutino y para algunos incluso más intempestivo. Pero es el horario habitual de los Reveals and Staff. En el horario español a las 3 o 4 de la tarde, dependiendo en qué horario estemos. Pero sí, lo tenemos que anotar. Martes a las 3 de la tarde, hora española, Reveals and Staff, edición especial parte 2 de este Legends Festival de 2023. Junto a tosi, veremos qué nos tienen que presentar. Y yo espero en este Reveals and Staff no solamente que nos anuncien las nuevas unidades, lógicamente. Pero también nos tienen que dar información acerca de los eventos que están por llegar en esta segunda parte. Y realmente espero que anuncien un nuevo bonanza, así como la segunda parte de los Hoi Pois. Que ya sabéis que hoy y mañana son los dos últimos días para gastar los Hoi Pois. Lo quiero recordar aquí para que no se os olvide. Ya no los podemos conseguir, pero sí gastar hasta mañana, que es el último día, para poder gastarlos. Así que gastarlos, que no se os olvide. Y espero ese bonanza precisamente para el miércoles, porque tendríamos una semana más todavía para poder farmear el Platino. Yo miro un poquito porque todavía no lo he conseguido en rojo. Pero sí, nos tenemos que preparar ya para la semana que viene. Y no solamente esto, porque tenemos un nuevo evento que, como hemos visto en este inicio de vídeo, esa presentación. Tenemos aquí un evento especial que nos aparecen interrogaciones. ¿Y en qué consiste este evento? Vamos a leer aquí la noticia. Nos dice que un evento de historia original estará disponible en Dragon Ball Legends a partir del día 13 del 12. Tenemos el evento ahora en el juego, pero digamos que el evento real llega el mismo día 13, que es cuando empieza esta segunda parte. Ahora mismo puedes jugar el primer capítulo en anticipación al evento. Inicia sesión el día 13 de diciembre, es decir, el miércoles, cuando empieza esta segunda parte, para ver cómo continúa esta trama tan emocionante. Esperamos que disfrutes de este evento y las fases que se jueguen por adelantado pasarán a considerarse fases sin completar a partir del día 13 del 12. Esto ya lo dejamos a un lado, pero vamos a ver en qué consiste este evento, donde aparece Goku Kaioken. Y como hemos visto previamente, también teníamos ahí a Freezer con Goku en la saga de Namek. Bueno, veremos qué pasa. Y aquí tenemos el evento disponible. Tenemos que tener en cuenta que en la raid también estamos luchando contra Goku Kaioken. Tenemos tres días, cuatro en total, hasta que llegue precisamente el miércoles este Rebirth and Staff. Y tenemos aquí la primera fase, donde estamos viendo que luchamos contra Freezer. En las recompensas tenemos solamente Rare Medals y en los desafíos vamos a ver que tenemos más Rare Medals. Donde nos están pidiendo que completemos la lucha sin perder ningún personaje y en menos de 80 contadores y sin utilizar el Rising Rust. Me imagino que será una stage fácil. Es un personaje azul que solamente está a 6 estrellas. Y nos están diciendo aquí que en las condiciones tenemos que bajar la salud de Freezer hasta un 30% de salud o menos. Esto es como en algunas partes de la historia, que llega a un determinado punto de salud y ya automáticamente se finaliza la stage. Voy a luchar con el equipo que tengo de PP y voy a ver la demo, a ver qué más aparece por aquí. Aparece la intro también, como os he visto así al inicio del juego. Y nos dicen, Goku y Freezer se enfrentan en un combate feroz en Namek. Goku usa su as bajo la manga, la Genki Dama, con todas sus fuerzas para acabar con Freezer. Ahí está, el grido de Goku. ¿Vale? Y Freezer que no se lo espera y... Jejeje, lo logré de alguna manera. Ahora debo ir a la nave en la que llegué junto a Guan y Krilin y Piccolo, volver a la Tierra. Pero... Cuidado. Aparece Goku aquí con la exclamación y a ver qué más nos dice. No se lo espera. ¿Pero qué? ¿Qué está pasando? Esto es... Este paisaje no es Namek. Me resulta muy familiar. Es... La Tierra. Cuidado. Dijiste la Tierra y... ¿Quién es? ¿Quién nos habla? Freezer, que todavía no ha muerto con la Genki Dama. Freezer, que sigues con vida debiste haber desaparecido por completo cuando la Genki Dama te golpeó. Debió. Incluso yo pensé que moriría hace unos momentos. Y pensar que casi matas al gran Freezer es inferdanable. Mmm... No gusta demasiado esto. Durante su combate a muerte, Goku y Freezer se ven atrapados en el caos del tiempo y el espacio, a ver dónde han desembocado. La ubicación ha cambiado a la Tierra durante el Battle Royale Ultradimensional, pero su combate continúa. Ese Freezer, incluso el Kaioken por 20, no le hizo nada en la Genki Dama tampoco. Además de eso, por alguna razón, terminé regresando a la Tierra junto a Freezer. Esto es terrible. No sé qué fue lo que pasó, pero me imagino que este es el planeta del que vienes, ¿verdad? Perfecto. Te mataré aquí y luego destruiré este planeta. Maldición, no hay tiempo para analizar qué pasó. Acabemos Freezer. Acabemos con esto ahora. ¡Vamos! ¿Y a qué empezamos esta Stage? Vamos a ver si la podemos completar fácil. Si el bot no me esquiva, como siempre. Vale, voy. Dokabaki, obvio. Venga. ¡Una barra! Esto está fácil. Ya está. Sí, de verdad. Y completamos la Stage que nos han agregado en el día de hoy, la batalla número 1, donde recibimos las Rare Medals y voy a ver si he completado todos los desafíos, que debería ser que sí. Los contadores sin usar el Rise sin Ras, así que perfecto, Rare Medals conseguidas. Y después de completar esta primera Stage, aparecen de nuevo Goku y Freezer. Seguimos con la historia. Se pegan aquí, aparecen las exclamaciones. ¿Qué pasa? Parece que tu poder está bajando considerablemente. Yo también recibí bastante daño, pero no pienso perder ante un tonto como en tú. No pienses que te matara en un instante. Esto no es suficiente para satisfacerme. A ver, ¿qué pasa más? No sé qué pasó, pero ahora que has venido a la Tierra no pienso perder. ¿Tanto te preocupa este planeta, en verdad? Eres muy molesto. Freezer, te derrotaré. Aquí y ahora. Continuará. Completada ya la primera Stage, tenemos así el mapa de la siguiente manera. Y en esta siguiente Stage nos dice que ya se desbloqueará el día 13, como hemos visto precisamente en la noticia. Así que simplemente completamos esta primera parte y veremos cuál es el desarrollo de la historia a partir del miércoles que viene, cuando ya empiece esta segunda parte de Legends Festival de 2023. Hemos hecho el primer capítulo, donde hemos visto ahí que Goku y Freezer pelean, que aparecen en Namek, pero finalmente terminan en la Tierra por alguna extraña razón. Así que veremos cómo termina todo esto a partir del miércoles y seguramente nos hagamos un pequeño spoiler cuando veamos el Rebels and Staff del martes junto a Toshi, donde nos den ya quién serán los personajes y podamos saber cuál es el final de esta Stage que se desbloqueará el miércoles día 13. Y tengo realmente ganas de ver dónde desemboca todo lo que estamos viendo en estos días, las posibles pistas que nos está dejando Dragon Ball Legends sin anunciarnos una pista como tal, pero igualmente estaré pendiente por si nos anuncian una pista en el día de hoy, donde también ha llegado este mismo viernes las tropas Ginju una vez más. El banner es exactamente el mismo, estará disponible hasta el día 23 de Icyamero, pero yo os recomiendo que no gastéis cristales aquí. Por lo menos vamos a esperar a ver qué nos presentan en este Rebels and Staff del martes y ver cuáles son las nuevas unidades para pensar si tiramos a las nuevas unidades, si seguimos tirando a los banners de la primera parte o si tiramos a Goku Black Rosé, a Cogeta Blue o a alguno de estos banners que tenemos por aquí que realmente son bastante interesantes. En la portada de los sumos vamos a dejarlo por lo menos en standby hasta el martes, que sepamos cuáles son las nuevas unidades, así que cuidado con los cristales y vamos a empezar a farmear más todavía, porque sí, este mismo miércoles llega la segunda parte de Legends Festival de 2023. También quiero enseñaros en este vídeo los tweets publicados por parte de Dragon Ball Legends, donde nos están anunciando precisamente este Rebels and Staff y por lo menos en la emisión en japonés, van a tener como invitada a Reina Tanaka, que es una actriz y cantante japonesa, la tenemos por aquí, que es muy fan de Dragon Ball y compartirá también este Rebels and Staff junto a los presentadores de la emisión de este Legends Festival parte 2 de 2023. No la vamos a tener en el global, pero sí que estará como invitada en el japonés. Y lo estaba esperando, estaba esperando una publicación de Dragon Ball Legends y sí, hace un minuto tenemos esta pista, voy a pulsar aquí a ver dónde no me lleva y nos dice, ah, es un vídeo, vale, pues lo pongo en el ordenador y lo vemos. Y aquí tengo ya el vídeo pausado, así que vamos a ver qué se esconde atrás de este vídeo que nos han publicado. No sé si habrá copy aquí. A ver. No me suena si esta canción tiene copyright. La Genki. Guau, la bola de energía. Cuidado, estamos acumulando la bola Genkidama aquí. ¿No? Sí, es la bola Genkidama y estamos recopilando energía. Bueno, aparece... Vale, Goku. Pero esa era la foto de Goku de Genki. Lo veo otra vez. Esto es la bola Genkidama, vale, estamos aquí acumulando la energía, vale, para hacer esa bola precisamente de la Genki. Me aparecía la pose de Genki, la verdad. Qué sospechoso. Bueno, Goku, bola de Genkidama, recopilando energía y finalizamos el vídeo. Legends Festival 2023 se revelará todo el día 12 de diciembre a las 3 de la tarde hora española en SRV Sunstaff y el vídeo acaba por aquí y empieza de nuevo. Vale, pues este es el vídeo que tenemos y esta es la pista que entiendo que habrá en el día de hoy y que no habrá nada más. Un vídeo donde aparece la bola Genkidama, estamos recopilando energía y finalmente aparece la foto negro de Goku, que para mí creo que es la pose de Ginyu, pero veremos dónde termina todo esto una vez más. Y podríamos estar hablando de la unidad dual que se esperaba hace meses atrás con Goku, Genkidama y Piccolo, podría ser. Y con las pistas que estamos teniendo también podríamos pensar en la posibilidad de que le hicieran Zenkai a Goku Ultra, el primer Ultra que tuvimos en el juego de manera gratuita y es posible que también pegamos esta posibilidad teniendo en cuenta que estamos enfocándonos a la saga de Freezer, el arco de Namek. Así que es posible que este personaje por fin tenga su despertar Zenkai, que la verdad es que le hace falta y no llegó precisamente en la campaña de Freezer Saga. Veremos qué pasa próximamente. Y con el Reveal Sun Staff ya anunciado y con este nuevo evento especial, que veremos dónde termina también, me despido en este vídeo como siempre agradeciendo que hayáis visto este vídeo y se habéis llegado hasta aquí. Os recuerdo que en la descripción tenéis los enlaces para poder seguirme en Twitch, en Twitter y en Discord. Y el martes, por supuesto, os espero en Twitch para ver este Reveal Sun Staff, edición especial de Legends Festival 2023, parte 2, que tendrá lugar a las 3 de la tarde, hora española. Así que no faltéis. Vamos a ver dónde termina todo esto, todas estas pistas que tenemos estos días y si tenemos algo más, ha anunciado en Twitter en los próximos días. Y nos preparamos ya para la segunda parte de Legends Festival 2023. Muchas gracias y hasta el siguiente vídeo. Chao.